Fui que hoy a todo te enferma y ya no es un secreto que esta vida es un regalo Igual he pecado pero yo poco me arrepiento con lo que pudo haber pasado Cuando todo se saltó y el que hoy es feliz seguro antes cayó Lo valioso de ponerse de pie por fuerte que sea el porrazo Hará más trascendente estos pasos Quiero olvidarme de todo lo que han estado cuando realmente lo he necesitado He gozado lo que he querido y aunque me ha costado Sendo que yo nunca olvido mi pasado relajado en los lirios Agradezco lo que me han acompañado Lo que me han visto crecer saben que no soy dejado Y si he hecho el amago un par de veces en el camino Nunca he perdido el frío y la confianza Nadie supe travesarse y sacarse la chucha unas cuantas veces pa' no despailarle Por mi parte creo que no existe otra manera de jugarla Pero si no conoces bien tu arte He pillado un par de veces con esos raperos de cartel Le digo WTF la tele pa' grande Olvidarse de quienes te dieron raíces Y es olvidar tu propia sangre por eso Vi que hoy ya todo te enferma y ya no es un secreto que esta vida es un regalo Igual he pecado pero yo poco me arrepiento con lo que pudo haber pasado Cuando todo se tardó y el que hoy es feliz seguro antes cayó Lo valioso de ponerse de pie por fuerte que sea el porrazo Hará más trascendente estos pasos Me pongo los fonos salgo pa' la calle a tono Me perfecciono y presiono aquel que esté arriba del trono Razono y reflexiono para no quedar como mono Le cierro la boca al envidioso también al pintamono Oye lo que lo que traigo es rima fresca Fuera del área marcando el triple el negrito y la cesta Economía, política, presidente, apestia No cambiar ambición del pueblo, falsa propuesta Afirma de la pera que no fuimos lejos Supera el lado complejo, impredecible bosquejo Consejo del viejo que no se ha ido y nos dejó Escucha tu interior al mirar al espejo Hoy estamos acechando, hoy estamos de casa Con un ritmo reinventado para ver lo que pasa Hermanos se abrazan, hip hop y la masa Somos todos uno, solo una misma raza Yeah Dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan Gracias por ver el video.